Música 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 Vamos Dostia Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Niccolich! ¡Gracias, Niccolich! ¡Vaisia! ¡Cristianos! ¡Cristianos! ¡Viene a Ciena Ronaldo! ¡Cristianos! ¡Vamos! ¡Para Cuevas! ¡Cristianos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 En Asturias, hablamos asturiano, y hablamos por la oficialidad, porque hay nuestra lengua y ariega, porque hay nuestra cultura, porque hay nuestra historia, porque hay nuestro derecho. Porque está claro que se cuentan por miles las personas que lo falamos. Según el último estudio de 2007, mil personas tenémoslo como llengua y ariega, y 450 mil personas tenémoslo como segunda llengua.